Entonces ellos son, no siguen las enseñanzas del mundo burque, del burque, que fue el que en el discurso de Bristol traicionó al distrito electoral diciendo que el elegido por un distrito, nada más que ser elegido, se convierte en representante y defensor de la nación, no del distrito. Eso fue el mundo burque, en el discurso a los electores de Bristol. Eso para mí no tiene ningún sentido. Pues claro que no tiene, y en Francia lo copió el abate CIA cuando se reunió en Versalles, los tres estados, lo copió a burque. Dijo lo mismo, CIA en Francia y burque en Inglaterra, para traicionar al elector, porque claro, si uno de un distrito te vota y luego el elegido defiende el interés de la nación, puede ser que ese interés contrario al distrito. Y el que es elegido por un distrito tiene que defender siempre al distrito. Claro, que para eso le han elegido. Para eso le han elegido. Y luego, en la asamblea, una vez que esté la nación representada por el conjunto, saldrá lo que convenga la nación, y unos distritos tendrán que sacrificarse y otros saldrán favorecidos. Eso es muy bien, ¿de acuerdo? Ese es el juego del parlamentarismo, que es la fase primera para llegar a la democracia. Es curioso y les gustará a nuestros oyentes y a usted especialmente, que en esa conferencia que he citado antes, en Whitehall, en Londres, hace dos o tres semanas, la dio un profesor que se llama Stephen Hasselett, que fue el segundo de a bordo de Ken El Rojo, del primer alcalde de Londres en el año 97. Y él dijo, del parlamento, hizo un repaso histórico maravilloso, hablando constantemente del federalista, de la independencia americana, relacionándolo con lo que había pasado en el Reino Unido, diciendo que básicamente con algunos cambios seguimos teniendo el mismo sistema, y cuando habló del parlamento británico dijo que era una institución predemocrática. Absolutamente, menos mal, Julio, gracias, gracias. Menos mal, esa es mi tesis. El parlamentarismo es la predemocracia. Pues él hizo un paralelismo entre las instituciones americanas, lo que hay en Reino Unido, pero claro, la conferencia se llamaba Nuestro Roto Reino Unido, porque después del referéndum escocés, está claro que... Tú sabes cómo te agradezco que recibí tus palabras frescas desde el Reino Unido, desde Inglaterra, citando una persona que sabe lo que dice. El parlamentarismo fue el preámbulo, fue la puerta de entrada a la democracia que inventó Estados Unidos. Pero en sí mismo el parlamentarismo no es democrático porque no tiene la separación de poderes, punto. Pero es representativo. Por eso no se puede ser demócrata si no se es liberal, porque es siendo liberal que tiene ya asumido la necesidad de la representación. Sin representación no hay nada, no hay más que dictadura. Y las listas de partidos son dictaduras de partidos, porque no puede haber representación si no se vota a una sola persona, no a listas. Primer punto. Pero eso se queda en el parlamentarismo, eso no avanza más.